Volkswagen ha revelado su nuevo Arteon Shooting Brake en un boceto antes de la presentación completa del modelo de producción el 24 de junio. Se lanzará al mismo tiempo que una versión actualizada del modelo en el que se basa, el fastback de Arteon, que también se muestra en el dibujo. El jefe de diseño de Volkswagen Group, Klaus Bischoff, dijo, con el Arteon Shooting Brake hemos creado un nuevo equilibrio entre velocidad, potencia y espacio, la línea de Arteon es un movimiento audaz de Volkswagen. Además del nuevo Arteon Shooting Brake y los ajustes de diseño para el fastback de Arteon, Volkswagen dice que la línea recibe, actualizaciones integrales con nuevas unidades de alta tecnología y sistemas inteligentes de confort y asistencia. Según lo que se aprecia en los bocetos, el Arteon 2021 tendrá nuevos grupos ópticos en ambos extremos y se simplificará el diseño de la parrilla, pero en general, los cambios serán menores. El interior tendrá una cabina completamente nueva, que incluye el último sistema de información y entretenimiento que promete la mejor conectividad posible. Dice Volkswagen que todos los motores presentan altos niveles de eficiencia, así como bajas emisiones y un par más potente. Esta máxima eficiencia se logra mediante tecnologías innovadoras y orientadas al futuro del motor y las emisiones. El Arteon probablemente estará disponible con las opciones de gasolina y diésel turboalimentadas de 2.0 litros que se ofrece, pero con sistemas híbridos suaves de 48 voltios. Más tarde, llegará una versión de la división R de Volkswagen, impulsada por una evolución de 329 caballos de fuerza del conocido motor de gasolina turbo de 4 cilindros y 2.0 litros E888. El nuevo dúo Arteon también presentará sistemas de asistencia más inteligentes. Travel Assist está diseñado teniendo en cuenta los viajes de larga distancia y, se hará cargo de la dirección, la aceleración y el frenado hasta velocidades de 130 millas por hora bajo el control del conductor. Las ventas comenzarán poco después de la presentación del modelo, y debería llegar a las salas de exhibición antes de finales de 2020. Es uno de los 34 modelos nuevos o actualizados que la compañía planea lanzamiento a nivel mundial este año. No se entusiasme demasiado con el footing break si vive en los Estados Unidos, porque Volkswagen dijo que este modelo probablemente no se venderá en ese país.